El Dr. Lizizui comenzó a escribir su libro titulado La vida secreta de Mao, con las primeras anotaciones que hizo al ser nombrado, con tan solo 35 años, para el importante e ingrato cargo de médico del líder comunista, trabajo que no pudo rechazar. El mismo empleo que le llevó al ostracismo cuando el corazón de Mao Tse Tung se paró, el 9 de septiembre de 1976. Cuando la viuda del mandatario fue a verle, inquirió duramente a los médicos. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Ustedes tendrán que responder por esto, amenazó al equipo de doctores que tenía a su mando. No hay que olvidar que, durante décadas, se había hecho popular el eslogan, Mao no debería morir, y los chinos habían terminado creyendo esto. El mismo Mao Tse Tung estaba obsesionado con ello. A medida que iba envejeciendo, buscaba cualquier terapia de rejuvenecimiento. Una de ellas eran las aguas de yin o secreciones vaginales que usaba para complementar su declinante yango esencia masculina. Es decir, la fuerza y su longevidad, que él consideraba la fuente de su poder. Se sentía feliz y satisfecho cuando tenía varias muchachas compartiendo su cama simultáneamente. Casi siempre les decía a las jovencitas que leyeran un manual taoísta llamado La Vía Secreta y Simple de las Muchachas antes de llegar a su cama. Como el texto era de difícil lectura, ellas me pedían explicaciones con frecuencia, cuenta el Dr. Lee, en su libro. El médico, que lo había acompañado en sus viajes por el país, recuerda que se trasladaban en un tren lujoso, y que el líder comunista ordenaba que se sembraran de arroz todos los campos por los que él pasaba. Miles de kilómetros solo para deleitarse con la supuesta fertilidad de sus tierras. No le importaba que el trabajo implicara a centenares de miles de agricultores y que tuvieran que paralizar o desviar el itinerario de muchos trenes durante semanas. Apetito por cualquier forma de sexo El asunto de la obra de Lee que más ha llamado la atención ha sido la vida sexual de Mao. Hiperactividad sería la palabra clave dirigida fundamentalmente a jovencitas bailarinas que eran su debilidad. Se dice que las tuvo por miles y que, a menudo, exigía que fueran vírgenes. El médico asegura que nunca dejó de saciar su apetito sexual, pese a saber perfectamente que sufría blenorragia y que podía contagiar a todas sus amantes. Ni siquiera consintió jamás ser tratado de esa enfermedad. Como revolucionario seguidor del taoísmo, llegó a escribir que la sexualidad es una fuerza cósmica cargada de potencialidad revolucionaria. En 1931, 18 años antes de tomar el poder, se mostraba partidario de la libertad sexual e hizo suya la teoría del vaso de agua de los soviets rusos, según la cual las relaciones sexuales no solo debían servir para quitar la sed. Se ha dicho que durante la larga marcha, Mao exigía una joven virgen en cada pueblo por el que pasaba. Poco después de incorporarse a su puesto, el médico confirmó el gigantesco apetito sexual del líder. Menos de una semana después de haber empezado a trabajar para Mao, quedé sorprendido cuando me enteré de que el presidente estaba organizando un baile. Después de la revolución, los salones de baile habían sido prohibidos por decadentes y burgueses pero, tras los muros de Song Nanai, Mao organizaba fiestas una vez a la semana. Se esperaba que yo asistiera. Entré al inmenso Salón Loto de Primavera e, inmediatamente después, estaba rodeado de jóvenes atractivas que coqueteaban con él para que la sacara a bailar. Pasaron varios años hasta que entendí cuál era el propósito de estas fiestas. En 1961, una de las camas de Mao fue llevada a un cuarto contiguo al salón de baile, donde se retiraba a descansar durante los bailes. Varias veces lo vi llevando a una de las jóvenes de su mano hasta el cuarto, donde se metía con ella y cerraba la puerta. Y añade después, varias veces su esposa lo encontró con otras mujeres, incluyendo sus propias enfermeras. La conducta de Mao la hirió profundamente. Una vez la encontré llorando en un banco a las afueras de la residencia de Mao. Sollozante dijo que nadie, ni siquiera Stalin, podría ganar una batalla política contra su esposo, de la misma manera que ninguna mujer podría ganar jamás una batalla por su amor. Su gran temor era que Mao la dejara. La homosexualidad penada, menos para Mao. La actividad sexual del dictador comunista no se limitaba a las mujeres, según confiesa el Dr. Lee. Los apuestos guardaespaldas del presidente tenían que darle masajes en su cuerpo, incluyendo sus partes íntimas. El mismo médico describe una escena que el mismo presenció. En 1964 vi como Mao, completamente desnudo, agarró a un joven guardaespaldas y lo comenzó a acariciar. Al principio tomé esa actitud como una evidencia de su homosexualidad, pero más tarde concluí que no era más que un insaciable apetito por cualquier forma de sexo. Y a continuación relata que, como se negaba a bañarse, obligaba a estos a que le lavaran con toallas calientes. Resulta curioso que esto ocurriera en un lugar como China, donde la tolerancia con respecto a la homosexualidad desapareció en el mismo momento en que Mao creó la República Popular el 1 de octubre de 1949, hace poco más de 70 años. El régimen comunista persiguió duramente a los gays y a las lesbianas, pues consideraban su libertad sexual como una perversión del capitalismo y, por lo tanto, una práctica contrarrevolucionaria que debía ser erradicada. No existía una ley que tipificara específicamente la homosexualidad como delito, pero las personas que la practicaban eran condenadas a severas penas de cárcel, castración forzada e, incluso, pena de muerte, bajo cualquier pretexto con forma de legalidad. Cuando empezó a sufrir los primeros síntomas de impotencia a una edad temprana, Mao se volvió prácticamente loco. Estaba convencido de que un líder como él debía ser sexualmente activo hasta los 80 años. Para intentar ponerle freno, estaba convencido de que debía seguir tratándose con toda clase de afrodisíacos, tal y como habían hecho sus antecesores, incluyendo inyecciones de un extracto de cuernos de venado. El doctor C. Sui le recomendó que se sometiera a los tratamientos convencionales, pero su desconfianza se lo impedía. En todos los años que trabajé para Mao, nunca fui capaz de educarlo en la medicina moderna. A él le faltaban los más rudimentarios conocimientos del sistema reproductor del ser humano. Cuando le dije que las pruebas habían revelado que era infértil, su respuesta me asombró. Eso significa que me volvía un uco. Pero a Mao no le preocupaba la infertilidad, pues ya había sido padre de seis niños con cuatro esposas, explica el doctor. A día de hoy, Mao Tse Tung sigue siendo un desconocido por el celo con que el régimen de Pekín protege su figura. El motivo es sencillo. Aunque el país se abrió al capitalismo hace ya cuatro décadas, la legitimidad de su autoritario sistema político sigue descansando en la herencia que dejó como padre de la nueva China, cuya gestión fue valorada como positiva en un 70% y negativa en un 30%. Con esta solución de compromiso, el Partido Comunista salvaba siempre la cara del líder y se aseguraba su supervivencia tras causar dos de las mayores catástrofes de la historia del país. Las mencionadas revolución cultural y el gran salto adelante. Mao carga en sus espaldas no solo con cientos de amantes, sino también con más de 40 millones de muertos. Con información de la BBC.